Y hoy os traigo otro gameplay comentado de Grand Theft Auto Online Espera un momento, ¿ha salido el nuevo Date? Ay, Rockstar Games, Rockstar Games, siempre nos tratarás a todos como putas Llega el nuevo Date, nos acostamos todas contigo, nos penetras el ano como el tío del cartel Y luego no nos vuelves a llamar, si es que no puede ser así Definitivamente sí que nos estáis tratando como putas En primer lugar nos acostamos con vosotros al intentar sacar la nueva Super Update Y luego cuando estamos hasta los huevos, en fin, no nos deis ningún vehículo ni siquiera de salida No sé, supongo que tras acostarnos, tras penetrarnos un poco Supondríamos que nos daríais un buen vehículo, un buen medio de huida, pero ni eso Y mucho menos hablar de las casas, por supuesto, ¿en qué casas de mierda nos estáis llevando a la cama? Por favor, estamos hablando de las mismas casas una y otra vez, moderados un poco, hombre Sí, definitivamente Rockstar Games nos trata como putas Fijaros si no, todas las ropitas que quieren ponernos para hacernos más monas Las 748.357.595.205 Dios mío, no tenemos suficiente Va, pero por alguna razón lo harán No quieren que nos pongamos al volante a matar policías ni nada ¿Qué va? Prefieren una pelea de putas contra putas Y si puede ser en el barro, por eso mismo no espaurarán los policías Ningún servidor o algo, no sé Queremos diversión Y para colmo, al ser vuestras putas, siempre nos ponéis todo súper difícil Fijaros cuántas facturas médicas Por favor, es que no nos denáis ni apagarnos en el hospital 300 horas en él y nada Definitivamente somos vuestras putas Fijaros todas las tomas en las que nos ponemos alguna farola o algo Que vosotros mismos habéis puesto malintencionadamente Por Dios Vágame todo Realmente, esta udate nos quiere conquistar aún más Quieras ser un polvazo de una noche y que luego nos volváis a dejar abandonadas Sin respetar para nada nuestras ocurrencias Porque para qué poner atracos a bancos Meh, eso, eso no es para nosotras Eso no va con nosotras Otra actividad de carreras o otra maratón o algo que nos gustará seguramente Por Dios Y encima hablando de los coches aparcados ¿Qué va? ¿Qué va? En un servidor, ¿qué va a haber coches aparcados? Somos como putas No podemos conducir, vamos ¿Qué te espera? Si ni siquiera podemos arrancar un coche parado No me extraña que no hayan servidores Intentan aflojarnos algunas cosas Y solo piensan en lo que ellos quieren Claro, no podemos conducir ni nada Pues están equivocados Nosotras seremos sus putas Pero sabemos conducir perfectamente Sabemos conducir perfectamente Como iba diciendo Mientras tanto No tenemos por qué demonios seguir todas las indicaciones de tráfico Son demasiadas Incluso ¿Para qué? ¿Para qué demonios las pintan? Ay, definitivamente para Rockstar Games somos como sus putas No podemos estar sin que los negros nos miren los pezones Vamos ¿Por qué no implementáis un spray de pimienta? O algún arma que de verdad nos ayude Y encima Estáis poniendo vestidos provocativos a todas las tías Es que os gusta que nos viemos con otras zorras De verdad Qué poco pensáis en vosotros mismos Danos satisfacción No eso Y dejar de tratarnos como putas subnormalas Estamos ahora mismo vendiendo un vehículo de lujo Y no nos dais casi dinero Pero ¿Quién se habréis creído? Y encima para colmo Con vuestras actividades súper sencillas Creéis que no somos capaces de improvisar saltos Ni nada de nada ¿Qué va? Podemos ser incluso capaces de improvisar persecuciones La mayoría de tiempo Pero el caso está en que somos capaces de arreglarlo en la sola Siempre podremos trepar Siempre podremos intentar atracar otros coches ¿Por qué no nos ponéis carreras de verdad? Por Dios Esto me resulta tan ofensivo Que podría Podría llevarme incluso este otro coche Ay Rockstar Games Siempre creerá que vamos detrás de todo tío Para intentar desvalejarlo Eso es mentira Lo único que queremos es disfrutar Queremos pasear en esta ciudad Como almas libres Como espíritus normales y corrientes Como un conductor más normal y corriente Y en este caso Queremos llegar hasta el infinito Que nos suene el pelo por la aire Ni la segunda vez Es una puta madre No os habéis enterado los de Rockstar Games Nosotras queremos dominar la ciudad Queremos traer respeto Queremos una actualización de las buenas Si no No que nos hagáis un polvo de una noche Como siempre habéis hecho con nosotras Porque somos capaces de muchas cosas Si no Mirad nuestra habilidad de conducción En círculos Es impecable Ya podemos ir dejando la droga chicos Joder Hostia Otra farola Vamos a ver Espero que os haya gustado el vídeo sencillamente Es una pequeña parodia La actualización 1.16 Que nos van a meter en algunos días Y no sé cómo terminarla realmente Ni siquiera sé cómo coño la ha empezado Pero bueno Quería mandaros un saludo a todos los suscriptores Espero que os haya hecho mucha gracia el detalle Porque a mí El poner estas voces Me toca mucho los cojones Y en fin Qué más deciros chicos Un saludo enorme aquí para todos Y espero que no nos la metan bien Como en la actuación del vídeo Laudate 1.16 Queremos bancos y queremos estas joyas ¿Verdad? Pues a pedir por ellas Olvidar el detalle de joyas por favor En fin Nos veremos en el próximo Atracón de marihuana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!